¿Te parece que veamos ya ese resumen que tenemos preparado de todo lo que dio de sí la jornada de sábado? Por supuesto. Vamos con ese resumen que tenemos. El pabellón municipal de Ponte Caldelas acogió este sábado la Copa de Diputación de Taekwondo que reunió a más de 700 taekwondistas de toda la provincia. Las exhibiciones comenzaron desde bien temprano, a las 10 de la mañana y se prolongaron hasta las 2 de la tarde. Con la elección de esta sede, el organismo provincial reconocía la importante labor que se está llevando a cabo en las escuelas municipales de Ponte Caldelas y Cotobade, en las que hay ya un centenar de niños y niñas inscritos. La prueba tuvo un carácter no competitivo ya que el objeto era promover el encuentro entre deportistas de todas las edades, desde los 3 hasta los 70 años. Así, los novatos tuvieron la oportunidad de medirse con taekwondistas más experimentados, sin la presión de la competición. La Copa de Diputación reunió a deportistas pertenecientes a 16 clubes de la provincia. Mazesport, Kido, Vitalesport, Matz, Asesport, Kiap, Budocastrelos, Tao, Yidam, Corío, Ebe, Doyan, Escolapoyo, Patiño y Sares. El evento, que contó con la presencia del alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, y la diputada Ana Isabel Vázquez, abarrotó por completo el aforo del pabellón municipal de Ponte Caldelas durante toda la mañana del sábado. Fue un estreno inmejorable para las nuevas instalaciones deportivas municipales, que acogían por primera vez una celebración de estas dimensiones. Todo en una semana en la que el mundo del taekwondo estuvo muy pendiente del Open de París, donde volvieron a brillar las marinenses Katia Calvar y la caldesa Lua Piñeiro. Ambas consiguieron sendas medallas de bronce en categoría de menos de 67 kilos. Lua Piñeiro quedó exenta del primer combate, venció a la croata Jelena Llureta en el segundo, y cayó en semifinales ante la francesa y número uno del ranking mundial a Vi Niare. Katia Calvar ganó en el primer cruce a Matea Jelie, y en cuartos de final a la egipcia Seham El-Sahuali, pero cayó en semifinales frente a la canadiense Melissa Pañota. Continúan los éxitos para el taekwondo Bondevedrés, que tras lo visto este sábado en Ponte Caldelas, tiene el futuro más que asegurado. Estamos viendo precisamente en ese resumen que, como decía, el futuro, yo creo, del taekwondo Bondevedrés está más que asegurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!